Venga, pues nada Realmente esa no es una buena, el ET No, porque no hay movimiento Este punto no es bueno Tú podrías tomar este Y este Y este O este, ajá, exacto También ¿Cuál es la historia? Vale, pues entonces Una sería esta, de aquí Con esta Con esta, ¿verdad, JH? A ver Sí Claro Movimiento fuerte, pausa Movimiento fuerte Y este, lo ves, es medio dudoso Sí, el de abajo En anclas de ahí arriba Te da duda, oye, si te da duda Si te causa la duda Te vas a uno que sea Este Que sea bueno, ¿no? Ya está Y aparte, mira, lo agarra mejor Sí Sí, sí Te coge este Este Y este Vale, rompe por tiempo Porque es cabezona la vela Pero Luego aquí Te hace una interna Justo aquí Y te vuelve a hacer otra interna No No tiene continuidad hacia abajo Aquí podría haber sido Una entrada Stop aquí Con una entrada Un buy stop Con un stop Conservador aquí abajo ¿Verdad? Sí Sí, ¿verdad? Sí Ok Vale Vale Vamos a ver ¿Me estás trazando un alete? Una, dos Una Ahí Aquí hay Aquí hay Una así Una Y este movimiento Esto sí que no lo sabría Ahí Pero entonces ya sería Ajustada con Con esta de aquí Y eso es una entrada en corto Porque está haciendo la envolvente ahí No ha roto la LT Es una entrada agresiva Pero es una entrada Es una entrada Claro Es agresiva Sí, porque cuando te toque la LT Puedes mover a Claro Es una entrada totalmente agresiva Lo que pasa es que como estás a favor de tendencia Te la puedes Te la puedes Te arriesgas al toque El toque es la llegada O sea, todavía no te has repetido No has lateralizado ¿Cuándo te lo puedes Tomar así más a pecho? Bueno, si por aquí viene otro nivel De confluencia Una parcialidad Cualquier otra cosa Porque acuérdate que para operar a favor de tendencia Cualquier excusa es válida Pior Vale, o sea, puedo operar al toque Significa que con este gatillo, ¿no? Exacto, al toque que llega Cuando llega a un nivel Pero no poniendo una limit Sino con una táctica Con una táctica ahí Una No, como quieras Me refiero al toque de que Está llegando al nivel O sea, al toque de este nivel Ah, vale, vale Vale Y para ser más conservador ¿Qué necesitaría? ¿Una confirmación y que volviese? Rompa, que rompa tu micro Que rompa el ET O que vuelva al nivel Claro Pero Volver al nivel sería Caer un poco y volver ¿No tendría que confirmar por debajo de aquí? No, no tendría ni que romper el ET Puede desde acá Caer aquí Volver Y entonces dar otro gatillo Un esquema doble Un esquema doble Exacto Repetir Ok Ahí está Ahí está Nada, no ¿La pongo o no hace falta que la pongan? Como quieras, Quique En tu simulación Ok Pues vamos a ponerla Es una venta A mercado La pongo a mercado por Por agilizar Eso no te debe de asustar Porque el rompimiento no fue Eh, nada, nada Es verdad El rompimiento Es con cabezona Hay multiplicar No porque soy en negativo Ya está Momento Ahora vuelvo Voy a por el champán No, estoy contento Ahora en serio Estoy muy contento Vale Sigamos Me alegro Me alegro aquí Jh, estoy muy contento De verdad Dale Sigues rodando Si, si Una Dos Estamos en rango Condición rango Con la tendencia macro Siempre Siempre En negativo Otra agresiva No podría ser Bueno, aquí nada Una táctica Simplemente sin romper nada No Aquí hay una primera rotura Del nivel Esta es la confirmación Aquí ya podría poner Una limit Y irme con esta vela Y la limi La pondría Eso no es un buen rompimiento Kipe Eso no es un buen rompimiento Ni siquiera El 40% Está por debajo Pero yo te he visto A ti con estas velas Poner límite Bueno Si hay convergencia Kike Ok, ok Vale Si hay 3 o 4 convergencias Vale Si no Rueda Vale, vale No, mira Te voy a explicar Lo que me ha pasado Mentalmente A mi mentalmente Me ha pasado Que veo esta vela Que es muy fuerte Y yo ya digo Ostras Rompimiento fuerte Y no he caído En que No es Esto Sino que es Esto Lo que cuenta Claro O sea Yo veo esta vela Y digo Vaya tela O sea Que fortaleza de caída Tú estás viendo La fuerza con la que rompe Y yo Mi cerebro me lleva A ver este velón Y digo Vaya tela Mira que velón Que fuerza Y encima rompe Pum Me meto Vale Vale Y ya sabes Que el tema es gestión Si tú te equivocas Y hubieras puesto la línea Y ahora ¿Qué harías? Salgo Salgo Dale, si ya está Salgo Salgo O pongo ahí El TP Claro Entonces Es eso Fíjate Que no Estas cosas Esto es lo que te va a enseñar A No, no Lo que te va a enseñar Es lo que te va a ir permitiendo Que vayas dejando ese miedo afuera Sí Porque cuando lo simules una y otra Y otra vez Vas a ver Que es que va a pasar siempre Lo mismo Una u otra Sí, J.H. Esto En los últimos días Todo esto De la gestión Me está dando mucha confianza Porque estoy diciendo Vale, mira Voy a entrar Pero si ocurre esto Me saldré Si ocurre esto Me moveré A cero riesgo O sea, ya tengo Predefinido antes Lo que voy a hacer En función de lo que haga el precio Y eso es todo Y me da mucha confianza Eso es todo Eso es lo que hacen Todos los atletas Y los competidores del mundo Quique Por eso van sin miedo A competir Porque ellos saben Lo que van a hacer En cada escenario Que les ocurra Lo ensayan todo Sí Y eso es simular Es ensayarlo todo Eso si se va para arriba Es una trampa Eso sería una trampa micro Bueno Podemos esperar La confirmación J.H. Esto no sería una trampa Al nivel Con diferentes Ya validaciones Hacia arriba Sí Anticipada Por ahora Pero Anticipada Pero ya tienes La LT Y tienes varios Varios toques Que te está diciendo Que va por arriba Yo aquí pondría Una Vamos a hacerlo Cero Cero Bueno El conservador El conservador Que comentasteis Ayer Está ahí Y el PP Aquí Me da un 2 a 1 Vamos allá Primero obstáculo A ver Para ver si me voy a cero riesgo Joder Está en eso Que te hace dudar Ahí está No Pero que no te haga dudar Mira Tú mismo me dijiste antes Antes de yo entrar a la operación Sí Ya yo tengo predeterminado Lo que voy a hacer Entonces Si tú Sabes Que ahí está el primer obstáculo Bueno Ya tú tienes que tener Predefinido Que si te rebota ahí Aunque sea por una vela Tú mueves empate ¿Por qué? Estás en contratendencia Sí ¿De acuerdo? Es tan simple como eso O sea No puedes tener una duda Cuando llegue el preso ahí Sí Es lo que toca Es el primer obstáculo Hay que mover a cero riesgo Que es lo que tengo Predefinido Que tampoco me hubiese sacado Si tuvieras Si tuvieras dos posiciones Hubieras sacado un TP Y mueves el otro empate Y te olvidas de eso Claro Por eso es que Un parcial es muy bueno Porque cuando ya tú ganas algo Te olvidas Te descargas Y ya ganaste Ya te importa Si va a seguir o no Ya metiste moneda al bolsillo Claro Ya no te importa Sí Mientras no has ganado Te importa mucho Y cada vela Te pone a sudar Y eso Acá en este punto Hay una operación Sí Eso es una operación Que no he podido borrar Sebas Ah perfecto Que viene de aquí atrás Genial Genial Dale dale Sigue conmigo Disculpa Esto fue una tremenda vela No sé si la viste Sí Le faltó un poquito Para llegar al Nobel Sí, sí La vi Sí Estaba esperando a que llegase Rango Porque si te fijas No te llego ahí Pero aquí hay resistencia Ahí hay un Muy bien definida Muy bien definida Una LTE puede haber también ¿No? Sí Se le olvidó Lo que pasa Lo que pasa Sebas Es que Kike ha hecho Como cuatro operaciones Consecutivas ganadoras Ya es un crack Ya abrió una champaña Y ya No somos dignos No No somos dignos Bueno vamos a ver Rotura Ahora sí que es fuerte Ahora sí que es fuerte la rotura O sea más del 50% Está por debajo del nivel Pero vienes con tremendo movimiento O sea Sí, sí Sí Ya vengo extendido Sí Como que eso no es el momento Es cuando te hace esto Te toca, te toca Y de repente Pum Te rompe acá Sí, sí Ok Yo creo que puedes ver la diferencia Igual es lo que siempre te digo Lo puedes jugar No hay ningún problema Con una buena límite Y sales corriendo al primer Al primer Al primer movimiento Que no te ha agradado Yo te vas Te vas en empate Bueno aquí valida Si no otra vez al nivel Otra vez en contratendencia Pasa que hoy un poco lanzado Porque no ha roto el ET Que no hay Índico es De nuevo Totalmente lanzado Porque yo no veo la razón de la operación Claro O sea Esta que era una tremenda operación Ni la miraste Y esta que no es Esta ya te vas a lanzar Sí, pero Esta no Porque no me toca el nivel Y aquí como me hace el giro en el nivel Es porque lo que me lanzo Es lo que te decía de esta Empezaste a poner flojo con el análisis Se te olvidó trazar el ET Se te olvidó trazar resistencia O sea Perdiste un poco Sí Un poco la La alegría La alegría de lo que llevaba Claro Eso es lo que quiero que veas Imagínate cuando sea dinero de verdad O sea Eso es bueno que lo veas Venga Ahora sí Ahora sí Uno Y dos Y encima con un rompimiento muy fuerte Vamos a A A ver Por si acaso Tenemos un nivel muy cerca ahí No está muy atractivo, ¿verdad? No No está muy atractivo Porque ese nivel Viene Para que lo veas Sebas Viene de aquí De aquí Unos buenos Altos Con un fuerte rompimiento Un rompimiento muy fuerte Ok Entonces Pues nada No está atractivo Aquí hay Claramente De nuevo Otra LTA Es que es muy agresiva Lo único que sería jugar la probabilidad De este nivel a este nivel Pero es que Con la LT en medio Nada Yo no la jugaría a JH No Pues sigue Vale Aquí ha roto la LT Y ha roto este nivel No lo ha roto Pero por los pelos Pero la LT Y ahí no la vas a jugar Porque ya está por encima Del otro nivel Sí 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 La B1R La B1R va ahí De este bajo No estoy trazando los bajos Me No ¿Sabes por qué? Porque la estructura dinámica Está funcionando de maravilla Está funcionando bastante bien Pero uno que otro nivel Basta por ejemplo Como esa resistencia que estaba aquí Que era muy buena ¿No? Sí Uno que otro nivel te va a parecer Pero te das cuenta que Un par de niveles Siempre te van a estar controlando Esta resistencia de aquí ¿verdad? Esta Está con este movimiento tan fuerte Que tiene varios Varios toques Sí, encima tiene varios toques Ahí Esta vez tiene Por ejemplo Si todo esto girara un poco ¿Sí? Este nivel Sería un buen soporte Estos dos puntos ¿Lo ves? Aquí hubo un rompimiento fuerte Y frena Y aquí hubo una Un buen Un buen giro Con un buen rompimiento O sea Para un futuro Ese nivel Y lo ves Como rompe de nuevo Bien para arriba Puede potencialmente Convertir a un buen soporte O en un fliton Esto de aquí ¿verdad? Sí Ese de ahí Y agarrando Esta dos Vale Porque a veces Coges los Los cuellos Y a veces Las velas De eso En función De que nos tenemos Que fijar De la coincidencia Con más puntos Exactamente Es un tema De Los cierres Son relevantes De que aquí no hace nada Aquí no hay nada Solo esto Exactamente Y aquí Te vienes aquí Tienes cierres Que son relevantes Con estos cierres Con este Vale Exacto Nada Nada complicado Vale No hay reno Hay un flip De Que más se ve Eso te lo digo No lo marques Si quieres Ese soporte No lo marques Eras para Para hacerles La Vale El comentario Porque vas a ver Cómo Inclusive ya Desde antes Vas viendo los niveles Que vas a trabajar En dos o tres semanas O sea Pero mientras el SAT No cambie Mientras Te olvidas de eso ¿De acuerdo? Te puede servir Sobre todo Mira Sobre todo Si ocurre esto ¿Lo ves? Si te empieza a ocurrir eso Que se va solapando Con otra estructura Bueno Ya sabes que es Tremenda zona ¿No? Que hay que tener Y esas son de las cosas Que yo le digo No es tanto lo que tú ves Sino lo que tú no ves Por ahí te pueden dar Entradas a la baja A favor de la tendencia Espectacular Es frenando ahí Y viene y te revienta Revienta Y te revienta Y tú dices Pero joder Hay una tendencia a la baja ¿Qué es lo que pasa? Y bueno Que Igual que esta confluencia De aquí A nuestro favor Exactamente Si llegase ahí Como cuando llegó aquí Mira todo el mojito Que ha desarrollado Si me da Si me da el gatillo para abajo Es No me lo da de momento Ahí No me lo da Pero no es No es nada ¿Por qué no envuelve? No encuentro la tencla Es una pena Hace la limpieza De este nivel Y te cierra por debajo De estos dos niveles Y encima con Pero ese es bueno Mira Y sobre todo Te está haciendo aquí Viene y rompe una Rompe otra Si tú quieres Si tú quieres Exacto Lo puedes trazar Pero que ese lete Ahí sería una micro Es una micro M5-M15 El giro es bueno Sí Bueno Expansión Contracción Tienes confluencia De niveles Estás a favor Es bueno Sí Expansión Contracción Que vaya a correr 1000 pips O 28 pips Es otra cosa Pero es buen giro Aparte tú tienes ahí Muy claro Tu expectativa La principal Sobre todo Porque estás vendiendo En una parte baja Estás a la baja Pero es lo que Siempre decimos ¿Dónde estoy? ¿De dónde venimos? Sí ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Verdad? Así mismo se va Esa pregunta existencialita Aplica a la pregunta Sí Sí El trading Cambió mi vida En cada momento Y yo creo que ayer Te quedó claro ¿Verdad? Sí señor Lo importante Que es el tema De dónde está el ciclo De dónde vengo De dónde estoy Y a dónde posiblemente Voy a ir Es para dónde vamos Sí Es cierto Mal rápido Mal rápido Sí Tiene mal ratio Si por lo menos 1 a 1 Entonces tú dices Bueno Tú dices Me la juego aquí El stop aquí Ya Es lo que estaba pensando Pero Pero no Porque Por ejemplo Mira Por ejemplo Una opción de gestión O te vas al limit Aquí ¿Sí? Te ibas a un limit Con el stop Acá Te ibas a un stop Con el stop Aquí Vale Me la apunto Muy bien Perfecto ¿Cómo te sale todo? ¿Verdad? Sí Actualiza tu análisis Cálmate Actualiza el análisis Tranquilo Y mira a ver Qué puedes hacer No No Lo ves Sí Llega aquí Uno Uno Hace un nuevo bajo Y además Aquí Aquí Las probabilidades Serían hasta aquí Aquí ¿No? No tienes mucho que hacer Está todo como ya muy comprimido No tiene mucho que hacer No sé, de repente por aquí hay un LT Puede ser 1, 2, LT Interna en el nivel Vamos a ampliar No es interna No es interna Se monta Tengo este nivel aquí Nada, de momento ha roto el LT Pero tengo este nivel aquí O sea que No te cambió el SAT Acá Es una... A ver, te está rompiendo dos cosas Este nivel está quedando por un pelín Sí Te está rompiendo dos O sea Con una pausa Esto es un buen rompimiento, Quique Sí Es verdad que este nivel se queda ahí Pero tienes dos Te está rompiendo bien fuerte Y tienes la pausa Tienes tres cosas Entonces aquí podría ser, por ejemplo Una stop aquí Con por ejemplo Un stop loss Aquí debajo No, no Stop loss Límite Porque ya el rompimiento está Límite Claro Ya el rompimiento está Porque esto Es una... Es una... Es un envolvente O sea, no es un clímax Ni un interna Sí, es un envolvente Sí O sea, ya está dado todo Sí, sí Vale Y una límite Porque quieres tener un ratio Bueno Menos hasta aquí El origen del LT O sea No te vas a avivar con esto Porque estás a la baja Eso es en contratendencia A ver El TP A ver Estoy jugando El rompimiento de la LT Como estoy jugando El rompimiento de la LT Las probabilidades son hasta aquí Porque esto realmente no... Claro, esto sería un primer TP aquí Y un segundo TP ahí Pero bueno Vamos a ver Nada Ya me he jugado eso Ya está No voy a... Vale Me toca mover A cero riesgo Porque ha llegado Al primer obstáculo Me saca Bueno Vamos a ver No perdiste nada, Kike ¿Cómo? No perdiste nada No, no perdí Seguí mi plan Seguí mi plan A ver ¿Qué sigue, Kike? ¿Qué sigue? Sí Te faltó ahí actualizar un LT para arriba Claro Porque... Es muy corta Es muy corta Pero... Claro Y porque iba dentro de una operación Claro Entonces cuando iba dentro de una operación Ya no miro La puedes obviar Era solo para que... Sí Para que veas que hay que mantener ese... El enfoque Claro Bueno, pues ahora esto... Va, esta ya va afuera No las borres, déjala para que... Bueno, igual lo... Se rompe el LT Se rompe este nivel El rompimiento es fuerte Pues nada Una límite aquí Una límite ahí Probabilidad de llegar a este nivel Lo que... Te vas a dar cuenta Claro Estamos simulando Y es acelerado Pero en tiempo real No es tan acelerado Sí Sí siempre mantener Las perspectivas macro ¿No? Es muy importante Te vas a dar cuenta Yo creo que mantener La perspectiva Lo más difícil Sí Sí De verdad que sí Sí, sí, sí Por eso yo he utilizado Varios gráficos Porque fue la única manera Que pude Lograrlo No perder la perspectiva Es que está comprimiendo Está en compresión ahora Pero olvídate Sí Es que ahí es más difícil Pero bueno, vale, vale Amplíalo Amplío Como que hay un cambio En la lógica estructural Amplíalo Te quedas con lo esencial Primero Zap Sigue hacia abajo Eso es lo primero Sí No te compliques Zap hacia abajo Esta compresión Está ocurriendo Dentro de ese Zap Olvida el resto Eso es todo Sí Simple Este OR Este OR de acá Que era Una especie de pausa grande Ya lo limpiaron Creo que Probablemente llegó Al mismo punto En este punto Sigue siendo El El extremo Sí Entonces tu condición Es desde acá Hasta acá Tengo mi último movimiento Sí Todo lo que ocurra ahí Ya hice un intento Todo lo que ocurra Puedo seguir comprando Y vendiendo En esa zona ¿Lo ves? O sea Ya está Si te fijas Las operaciones Ahí en el centro Se pueden hacer Con miras Hasta que tengas Un buen ratio Hasta los extremos Porque ya existe Vallas Pero mantén Esa perspectiva Este es el último Movimiento ¿De acuerdo? O sea ¿Qué quiere decir Que ese es el último Movimiento? Que voy a darle Preferencia A las operaciones A la baja Para dejar correr Que si entro En compra Voy a ir Por un TP corto Y voy a ser Agresivo en la gestión Y Nada Ubicarte Tienes tu Es como tu norte Es siempre Ir al paso Ese que hablábamos Mucho ayer ¿No? De ¿Dónde estoy? ¿Cuál es? ¿En qué ciclo estoy? Le parece que estamos En una tendencia Bueno, estoy en una tendencia ¿Cuál es mi último Movimiento relevante? En una tendencia Todo lo que quieres ver Es el último Movimiento relevante Y todo va a quedar Enmarcado ahí Hasta que rompa Para arriba Para abajo Porque si te da Operaciones ahí adentro Ya sabes Cómo gestionar Etcétera Etcétera Pero es eso No es más bien Pero entonces Esto podría ser Una operación Poniendo aquí Una limit Y buscando hasta aquí ¿Seguro? Además con este rompimiento El rompimiento del LT Y rompimiento de dos niveles Con fuerza ¿Seguro? Está clarísima Vale, lo has visto Todas las entradas Muy claras O sea, no son Vale, pues Vale, ventas Y market Ah, no, bueno Es una limit Vamos a poner una limit Vamos a poner una limit Aquí Es que si no No vale la pena Si entra, entra Y si no Exacto Esa es la actitud ¿Cuál? ¿La tomas por saco? No, si entra Entra y si no No, voy por la otra Porque si te pones A perseguirla Y a forzar Es donde Meter la pata La entrada sería Aquí No me da rápido, eh Ni siquiera uno a uno No, no me da rápido Y me puede venir a limpiar Aquí perfectamente Sí, bueno Te puedes ir aquí En la vela A este alto Que está acá Ahí Vale Bueno, sería un uno Uno más o menos Que es Que es la Que te cubre la LT Sí, sí Vale Muy bien Ok De momento nada Ahí seguimos Y ahora Pero te cogió primero O saltó el TP ¿Cómo fue? No, no No me ha tocado el TP Ah, ya Ah, no Subió primero ¿Cómo es? Cayó primero Cayó Se quedó Cero Un pip Y ya subió O sea que podíamos Descartada ya ¿Dónde he visto eso antes? ¿Cómo? Sí, ¿verdad? A ver A favor A favor de tendencia Yo no descarto ¿No descarto? Yo personalmente A favor de tendencia Yo no descarto ¿Pero tú al precio Al llegar acá Tú no estarías en pate? No, pero no había entrado O sea Cayó primero Ah Está entrando ahora Cuando subió Ah, está entrando ahora Ah Claro, porque esta vela Vale Eso fue lo que te pregunté Entonces vi que esta vela Arrancó acá y cayó Y luego subió Sí, sí Es verdad Eh Ahí sería una entrada De multiplicación Pero no No porque no tenemos Aún Un beneficio En la anterior Si me voy a cero riesgo Nada Me saca Exacto Si por ejemplo Hubieras puesto la límite ahí Sí En la estructura Y ya estuvieras empate Y metieras otra aquí abajo Sí Sí, claro Alguien va Va a dormir bien hoy día Alguien Mira y ahí Ahí tienes Ahí tienes algo interesante Aquí tengo Tienes algo interesante Es que Eh Si te fijas Ah Hay un Esto que venía desde acá Esta pausa Que ya la limpiaban Y rompió acá ¿Ves? Esta de caída Mira cómo está polarizando ¿Lo ves? Sí Viste como te decía siempre En contratendencia Un doble O de los otros esquemas Y eso es exactamente Lo que está ocurriendo Un doble O sea, mira el rechazo O sea, mira el rechazo A la LT Y con la LT de convergencias Exacto Y el nivel No puede Cada vez que llega Mira los hoteles que tienes De hecho ya van unos cuantos ¿No? Sí Lo que pasa es que tenemos este nivel y este nivel aquí al lado Claro Tienes eso en contra Y aún seguimos en contratendencia Sí Tendrías que ver un LT Tendrías que ver, ¿qué? Perdona Tendrías que poner tu LT también De caída LT de caída 1, 2 1, 2 No A ver, estaría aquí pero Aquí sube en 2 Y baja en 2 Y no llega No hay LT No hay LT buena No hay LT buena Bueno Nada Fuera Se descarta Sí En esos casos Ah, bueno, mira Esa confirmación ahí es muy buena Porque Este 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 evento Era lo que yo le explicaba aquí a la inicio ¿No acuerdas? Que cuando vas a favor un toque Pero cuando vas en contra dos toques O sea, por ejemplo Aquí, ¿qué esquema era? Trampa, ¿verdad? Que tú lo identificaste muy bien Aquí es un doble Sí Y de hecho Ya es un triple No sé Cuatro Tuple No sé cuántas veces O sea, te está diciendo Lo bueno de esto es que Te va a dar una buena operación Ya sea hacia abajo o hacia arriba Porque esto es un soporte Que tú no lo tienes trazado Es un soporte Es un bajo y es un soporte también No me vale con la dinámica que tengo La dinámica es una cosa Pero también es como acá Que tienes la dinámica Pero tienes una resistencia también Tienes un soporte ahí Lo tienes O sea, mira las reacciones De hecho En todo ese espacio de tiempo Lo único a la baja fuerte fue esto Y freno ahí también O sea Tienes Mira todas las reacciones En el cráneo No sé si Te das cuenta Sí Y es Es un buen O sea Está frenando Está frenando Por el momento Está frenando Y la estructura Acá ha sido Mínimos Antiguos ¿No? Sí Claro Como acá Sí Que no continúa Que no continúa Exacto De esta ya De esta Continúa Eh Es simplemente Para que lo visualices No necesariamente Sea una operación Que tú quieras Hacer ¿No? En contratendencia Sobre todo Por esos obstáculos Que tienes ahí Yo te puedo decir Por ejemplo Que esa vela De ahora De confirmación Es muy buena ¿Por qué? Porque te está rompiendo aquí Te está cambiando Te está haciendo el 1-2 ¿No? El 1-2 Exacto Exacto Y te está rompiendo Ese micro alto De ahí Que como no tienes El Eteno No lo puedes ver Pero eso es exactamente Lo que está poniendo Bueno ¿Lo ves? O sea Hay un doble Que ya se ha confirmado Con pocas palabras Sí ¿Lo ves ahora? Sí Bueno Es eso Que raras veces Te da oportunidad O sea Muchas veces Se confirma Y hasta aquí arriba Y si acaso Le puedes Llegar con una limit ¿No? Lo cual quiere decir Que podría ser una entrada Ahora mismo Es Es lo que te digo Es una entrada En contratendencia Tienes unos cuantos obstáculos Pero es una entrada Es agresiva Sí Pero es una entrada O sea Estar totalmente Justificada Y eso es lo que quiero Que veas Vale Vale Si te pones a ver En esta llegada No tuviste Ninguna Ninguna Repetición Ni sobretiro Esquema Nada Y este fue el primero Pero sin embargo Aquí Cuando ya tenías uno Y volvió Y te hizo esto Lo que pasa es que Ahí la viste más simple Porque La estructura ya estaba a favor La LT ya estaba a favor Y tenías todo a favor Y la viste más rápido Y no tenía nada encima Tampoco Y no tenía nada Exacto Más que el obstáculo De acá Que no era tampoco tan válido Porque con rompimiento débil Esperamos A lo R profundo ¿No? Sí Y aquí quizás Por eso es fácil Te complica verla Porque tienes eso en el medio Pero está ahí Dale Prueba No importa Pero es para que lo visualizara Ok Ahí por ejemplo También Con esa confirmación Sí La pausa La pausa La pausa No Con limit O con la pausa Como quieras JHB La microtendencia M1 En estas relaciones ¿Eh? Mira por ejemplo Esto Puede ser una operación También Esa polarización De esa LT ¿Sabías? Esta polarización Sí De la LT Lo mismo que ocurrió acá Claro En corto Con esa interna Con una Claro Si lo mismo que ocurrió acá Lo mismo que te está ocurriendo acá Y idealmente Que le trazas una resistencia ahí Y esté por debajo Idealmente Que tu entrada esté por debajo De ese extremo Sí Idealmente Y por lo menos Hasta aquí Hasta esta pausa Si tienes un buen ratio Te la juegas Es a favor de tendencia ¿Lo ves? Mira y ahí tienes Interna, interna Y otra interna No le falla ni una No Entonces ahí mira Ahí ya vienes haciendo alto Más alto Claro Y no rompió abajo ¿Lo ves? Sí ¿Te das cuenta? Aquí JH Lo que veo es La lógica Tendencial Que dice que esto No ha seguido para abajo Se monta en este nivel Luego la probabilidad De ir aquí Ahora Claro Con esta interna Además Claro Ahora Siempre recuerda Siempre recuerda Tu stop agresivo De la interna Puede ser justo Debajo de la interna Sí O debajo De la última De la última pausa O el último extremo Cercano Lo recuerdo Lo recuerdo Entonces eso depende De lo que quieras hacer Y no importa ¿Verdad? No importa Al final Es un estilo De trabajar O sea Ya sabes que cuando Tú ajustas Tú lo has practicado Tú lo has practicado Y lo has experimentado Tú sabes que al final Tienes unos ratios brutales Pero tienes un par De perdedoras más Un par que sacan el empate O sea Es distinto Los resultados son distintos Pero tienes unas operaciones Muy interesantes Con ratios grandes 20R 30R Mientras que si te vas A los stops conservadores Los ratios no son tan grandes Pero no vas a tener Esas pequeñas pérdidas Por ahí Más frecuentes ¿Entiendes? Eso ya tú lo viste En tu bitácora ¿Recuerdas? El TP Aquí es donde tengo dudas El primer obstáculo Es este Pero Yo estoy jugando Realmente A la lógica Tendencial Que me dicen Que la cual La idea es ir aquí Con lo cual Me puedo hacer Más conservador Esto Muevo a cero riesgo Muevo a cero riesgo Sí Interna Cose nada Ahí estamos otra vez ¿Algo que decir J.H. a esto? Hasta ahora nada Son movimientos internos O sea No hay nada Relevante Pero Lo digo por el giro Que ha hecho aquí La decisión de permanecer ahí Sin mover En cero riesgo Totalmente aleatorio Ok Eso es totalmente aleatorio Como que movieras empate Como que no Como que A ver A ver A ver A ver Aleatorio te digo En que tú defines Tu operativa Si tú definiste Que por ser en contra tendencia Mueves empate Y chao Pues chao ¿Ya está? Vale, vale Y lo mismo Al haber movido El stop Que era aquí ¿No? Sí, sí Pero no importa Aquí quizás te hubiera sacado Exactamente ¿Viste? Es aleatorio Sí Entonces Es aleatorio Pero a JH Siempre le resulta Así que Hay algo Claro ahí No, no No es eso Porque él la pudo haber puesto Y él la pone Sebas Y que está operando Con stops Cortitos Igual gana Igual tiene una operación De 20R Cuando gana Tiene dos o tres pérdidas Entonces Entonces si tú tienes 20R Menos 5R Te da 15R Si tú lo haces conservador Vas a tener Tres ganadoras de 5R 15R Probablemente al final Te da lo mismo A eso que me refiero Con que es Es aleatorio Es relativo O sea No importa Por más que tú Lo juegues con ello De aquí para allá Tiene sus ventajas El tema de Cuando tú metes una limit Y tienes mejor ratio Ahí sí hay una ventaja Pero igual te pierdes Otras operaciones Porque no todas van a la línea Se lo ves Al final Y entonces Que tú aquí Te salga bien O no te salga bien Mañana O la semana que viene Va a ocurrir Una operación Exactamente igual Y va a ocurrir Lo contrario ¿Entiendes? Tu éxito Tu consistencia Está En que tú Como yo digo siempre En que consistencia Da consistencia En que hagas siempre lo mismo Porque imagínate Que ahora te la juegas De una manera Y te falla Y en la próxima Te la juegas de la otra manera Y también te falla O sea Ahí sí está mal Pero sí Es lo que tú hablas De gestión también Exactamente Entonces Quique venía aplicando Una gestión Muy rígida Por ejemplo Pero él siempre Hacía lo mismo Después de unos meses Me dice Ah Otachi No, no lo soporto Porque es que Esto y tal Bueno Ahora él va a cambiar Pero va a hacer Siempre lo mismo A partir de ahora Dale Quique Vamos a hacer Un tema corrido Para terminarlo Ok Era eso Eso es Ahí tienes Un buen gatillo Sí Eso es un muy buen gatillo Con confirmación Climas con confirmación Es ahora Vale Vamos a hacerlo Dependido Estoy jugando esto Sebas Sebas El truco es Cuando tú te conectas Con el precio Sí, sí, sí Yo no sé Si tú te recuerdas Cuando estábamos En Punta Cana ¿Cómo olvidando? Cómo Natalia Se conectaba Con el precio Tú no recuerdas eso Sí, sí Esa muchacha Revisaba En los 28 pares Se encontraba Las oportunidades Y le iba explicando A ustedes También de paso Sí O sea De una conexión Impresionante Y hacía A lo mejor Apuntes También Y hacía Los apuntes Y le explicaba A los otros Es impresionante Y tenía El Skype abierto Y encontraba Las oportunidades Y la operaba Y las ganaba O sea Porque cuando tú Te conectas Eso es lo que pasa Pero ella Si te das cuenta Que pusimos un plan Era hacer siempre Lo mismo ¿Te acuerdas? No había variaciones O sea En ningún momento Ustedes tenían que preguntarme Nada Recuerda Si tú puedes cerrarlo Y recordarte De esos días Ustedes nunca tuvieron Que preguntarme Nada 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 Después que hicieron Tres, cuatro operaciones Fue piloto automático Porque era siempre Lo mismo El SAP macro El SAP micro Tal Pum Lo mismo Lo mismo Eso es lo que pasa O sea Tú te conectas Y vas a ver Vas a ver Cómo empiezas A Y de repente Un buen paso Sería Suamente Exigir Un par O dos Eso es También Eso es relativo Porque Este puede funcionar Ahí ustedes Miraban los 28 pares Y no había ningún problema Y miraban el mismo comportamiento Eso Yo he visto Como que es muy relativo Yo he visto personas Que van y revisan los filtros Y ven los 28 paridos Y operan igual No importa el par Otros que exponen un solo par Y también Le va bien O sea Como que Va de la persona Sí Como que no veo Que haya ningún Parámetro General General Eso es ¿Y qué operación Sacaste Kiki A? Vital Ahí tú tienes Cambio Sí Hay cambio De esa Hay un cambio De esa Ahí si tú quieres Puedes entonces Ya Empezar a trazar dinámicas Hacer Lo que Por ahora no Porque fíjate que está todo Muy hacia abajo Pero Pero ya Estás consciente De que hay un cambio Sí Otra cosa Con el tema De la mentalización De De si me salen Todas ganadoras Me salen todas Perdedoras Eso es De verdad Vas a ver que es Muy muy mental Y eso lo hablamos Al principio Antes Cuando tú no habías llegado Hoy El tema de la gestión Va mucho con la gestión Por ejemplo Si tú tomas Todos los escenarios ¿Cuántos escenarios Van en dos o tres semanas Del diario? 20 25 Sí Yo te puedo garantizar Seba Que hay algunas personas Que no han ganado nada Seguro ¿Seguro? Sin embargo Hay algunos Que tienen 5, 6, 7 Operaciones abiertas Ganando Y han cerrado Muchísimas Y van ganando muchísimo Sí Y son los mismos escenarios Sebas Y dichas Al mismo tiempo Los mismos escenarios Yo personalmente No las he operado Todas He operado Te puedo decir Que la mitad Y la única operación Que me dio bronca Fue la de Canadien Seyen Y no fue una pérdida Total Pero es eso Es totalmente mental Seba Y hoy Cuando hablamos Eso de La gestión Hasta un simple Rompimiento Tú puedes sacar 5, 30 escenarios Cada 24 horas 5 minutos al día Yo me paso Media hora Hablando Para explicar Pero A partir de Unos días Ya no tengo que explicar nada Poner la imagen Y ya Y todo el mundo sabe Lo que está viendo Y todo el mundo sabe Lo que tiene que gestionar Pero es muy mental Y te lo digo Sebas Porque hay algunos Ahí que yo sé Que han perdido Que están jugando Esos escenarios Y pierden Y las buenas se le van Seguro 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 Es muy mental Sí Lo que tú hablabas Hoy día De la gestión Y de lo que En esa troca De email Que hubo Que tuvo Gerardo Comentaba Que Con la mentalidad Precisa Hasta jugando Toda la moneda Al aire Pero por supuesto El que está alineado Va a ganar igual Pero que yo lo hacía En vivo Sebas En el 2011 Cuando yo comencé La hora Yo les decía Díganme un par Y una temporalidad Y decía ¿Quién quiere comprar Y quién quiere vender? Y yo metí una compra En vivo Con un lote Y sacaba Tres No importa Pero era la idea De mostrarles Que es un tema De verdad Es muy Muy mental O sea Cuando tú te metes En inercia Negativa Lo ves Todo Y la positiva También Y la positiva También Y te sale Todo positivo Otra cosa Es Cuando tú te dejas Llevar Como le pasó A Kiki Y acá Te empezó a ganar Ya se olvidó La LLT Ya quería abrir Champaña Eso es otra cosa Que se va puliendo También Porque el mercado Te va dando Tus bofetas Y tú te vas Embelezando El exceso El exceso de confianza Exacto Que eso es otro tema Hay un punto de equilibrio Ahí que es bien sutil Es muy mental Muy 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 Claro Y te lo da la práctica Seba Repetición Es increíble 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 Lo Lo Parece muy fácil Pero increíble Lo difícil que es Porque Porque a fondo Hay que cambiar ¿No? Uno tiene que cambiar Así mismo Sí